Me he dado cuenta también en este busque y rebusque de la conciencia social argentina, esta investigación, porque yo siempre a la gente hace nada más que 35 años que le quiero explicar qué hago. Y parece que o yo lo explico mal o la gente no me entiende o no hago nada. Yo trato de... me acuerdo que en casa el único lugar que yo tenía para ser feliz era el baño. Porque en el baño yo cantaba como Pavarotti, hacía lo que quería, hacía personaje, con la espuma de afeitar de mi viejo me hacía la barba, me afeitaba sin hojita. Entonces yo, una vez mi viejo dejó la hojita y me corté todo. Ay, mi vida. Pero no importa, era feliz. Y me acuerdo que mi vieja tenía un lavarropa de carga frontal y yo jugaba al submarino con el lavarropa, ¿no? Jugaba al submarino, parecía que era el ojo de buey de un barco, no sé. Porque uno en la infancia tiene cada cosa. Entonces, me di cuenta que en la radio, yo suplanté el baño de mi casa por la radio. Pero no lo digo peyorativamente, lo digo honestamente. Que es un lugar donde yo me refugio y soy feliz. Y soy libre. Pero lo que me di cuenta es que a mí me enseñaron siempre mis padres que había que decir la verdad, que no había que mentir. Que la mentira era un pecado. Y parece algo tan trivial, al lado de los delincuentes, de los secuestradores, de los asesinos, de los chorros, hablar de una cosa tan chiquita como puede ser del jardín infante, como es la mentira. Decir, pero chicos, ya está, ya pasó. Es como decir, no desearás la mujer de tu prójimo. Bueno, vení con la mujer de mi prójimo a Brasil cuatro días, cuando se pone la zunga, fíjate si la deseas o no la deseas. Entonces, sinceramente, me he dado cuenta que no me prepararon para vivir en la Argentina. Que me pusieron el chip equivocado. Es como esa batidora que cuando tiene que batir barrio, cuando tiene que barrer licúa. Porque yo tendría que haber sido más mentiroso. Porque es más obsecuente y más genuflexo. Me he dado cuenta que cada vez que yo digo algo, tengo que decir, te lo juro por mi nieto. Que es lo más sagrado que tengo en mis nietos y mis hijos. Y hoy pensaba, digo, ¿por qué tengo que estar? ¡Anda! Te lo juro por mi nieto. ¡Anda! Entonces, yo digo, claro, evidentemente, en un país de mentirosos, la verdad no se toma como moneda. En un país de mentirosos la verdad no existe. Y eso es lo que pasa en la Argentina. Que es un país de mentirosos donde la verdad no existe. Entonces, ¿para qué vas a decir la verdad si no te la cotizan? La verdad no tiene ningún valor. Es como la honestidad. Es como no ser chorro y ser probo. No ser puta y ser decente. Ahora, si vos sos puta y te dicen puta, te enojas porque querés que te digan decente. Entonces, si querés, te miento. Bueno, decente. Si vos sos chorro y no querés que te digan chorro, tenés que decir decente. Y yo te digo, bueno, decente. Esto está pasando con la campaña también. Yo veo en la campaña que hay un montón de gente que lleva a otro montón de gente para preguntarle hasta dónde de decente. o para preguntarle por los chorros que tiene al lado y que esta persona mienta diciendo y la verdad que yo no pongo la mano en el fuego o que ponga... Entonces, digo, si nosotros asumimos por la radio y por la tele las mentiras como ciertas, entonces, que te mientan en la cara y te sigan tomando de pelotudos una realidad, ¿qué valor tiene la realidad y la verdad? Por supuesto que cuando vengo en el auto y a propósito, bajo el vidrio, porque me gustan los pulgares de la gente cuando me dicen, dale, bien, babi, bien. No me dicen ni qué lindo que sos, ni qué buen periodista. No, bien. ¿Por qué bien? Bien porque digo las cosas, no. Bien porque tengo huevos, no. Yo, cuando a mí me dicen, qué valiente, digo, uy, me estás metiendo en un quilombo, porque si te sacás chapa de valiente, después te hay que demostrarlo y yo soy un cagón. ¿Por qué me dicen bien, babi? Por hacer nada más que algo muy chiquitito que es ejercer la verdad. Vos mirá, no mentir. Pero yo no es que no miento porque quiero decir la verdad. Yo no miento porque no sé mentir, desgraciadamente. Desgraciadamente no sé mentir. Y alguno me dice, pero fuiste un tramposo en tu matrimonio. Eso es otra cosa. Eso puede ponerlo como tramposo, infiel, lo que quiera. Pero se da cuenta todo el mundo. Pero mentir no sé mentir. Yo no sé decirte, no recibo sobres y recibo. Yo no sé decir, soy honesto y no soy honesto. Yo no sé decir, ni defender a los deshonestos, porque si alguien es deshonesto, digo, bueno, miren, júzguenlo y después yo voy a hablar. Pero júzguenlo. Pero júzguenlo. Antes de juzgarlo, no nos llevemos a trabajar de honesto. Bueno, yo he visto los últimos reportajes de Cristina donde me he desilusionado con tantísima gente. Con gente que parecía que era dueña de la verdad, que eran jeve, que eran, este, ¿cómo te puedo decir? Transgresores, ¿no? A mí el último transgresor que me destruyó fue Pergolini, cuando se asoció con los de, con los dos rusos y todo. Y yo digo, realmente... ¿Por qué es Garfunke? Sí, Garfunke de Porqué. Digo, ¿cómo no era el pibe este que nadie lo compraba? Ay, qué haces, ¿cómo te vas a decir? Una porquería, ¿viste? Resultó ser igual que todo el mundo. Y como decía Disépolo, en el mismo lodo todos manoseados, ¿no? Y yo veo gente que la juega de maltrata a los compañeros. A mí no hay peor cosa que maltratar a los compañeros, ¿viste? Porque a los compañeros, a los operadores, a la gente no se la maltrata. Porque acá no hay estrella. Primero, que no hay cielo. Y si hubiera cielo, tampoco somos estrella. Porque somos todos laburantes de lo mismo. Y somos cuatro de copa. Y somos todos roñosos y venimos a ganar un mango. Y si nos creemos que somos estrella porque nos ponemos anteojos negros, estamos meando fuera del tarro. Y yo veía gente que las veía con unas ínfulas en los medios. Y hablaban de todo el mundo. Y basuría, es un zorete, es un pelotudo. Y después los vi a arrodillar. Y yo también digo, es un zorete, es un pelotudo. Pero no le mamé la verga a nadie. Y eso es lo bueno. Que no soy mamón. Y yo veo, viste, que se la daban de transgresores, de jeve, de Juan Pueblo. Y después se bajan los calzones, viste. Porque, a ver, es una cosa que se llama compañerismo, ¿no? Y en la vida hay que ser compañero. Y si alguien no quiere estar al lado de otro, dice, no, disculpame. Este es mi compañero. Si no querés, tómatela. No sé cómo dar a entender las cosas sin entrar en una mentira, en una falacia. Pero, bueno, eso quería hablar. Que el imperio de la mentira. Entonces, realmente, hay que vivir mintiendo. Y hay que andar con un auto prestado y decir, eres mío. Y hay que andar con ropa de canje y decir, eres mía. Y hay que hacer las notas para la revista Carro, la revista Gente, una casa prestada. Y que te digan, en su casa de Nordelta, la conductora y su perro Golden Retriever y su marido hermoso, con sus hijas rubias, disfruta de los días de sol de este invierno. Estoy harto de que nos vendan mentiras, chicos. Estoy podrido. Yo no... ¿Sabés por qué? Porque la mentira no cotiza y yo necesito cosas que sean palpables para vender. No me manejo con mentiras. No me manejo con falacias. Ni tampoco me gusta perder tiempo con hijos de puta que se robaron todo y te hacen perder una hora de programa para explicarte que es mentira. Nada es mentira. Todo es verdad. Y lamentablemente, la verdad no cotiza. Por eso quería hablar de esto, de la palabrita esa chiquitita que nosotros en este equipo por lo menos no ejercemos, que es la palabra mentira. Trabajamos con la realidad más pura, más bruta, más cruda y más real que usted pueda imaginar. De hecho, no nos encontramos más que para hacer el programa y nos vamos. Nadie sabe de qué va a hablar el otro ni cómo hablar. Y a todos les importa un carajo lo que diga. Pero si alguno dice algo que no nos gusta, lo bancamos igual. Porque está diciendo la verdad. Y porque es honesto. Entonces hay que bancarlo. Y se puede equivocar con la verdad. Porque el que miente nunca se equivoca. Porque el que miente está bien con todo el mundo. Porque el que miente es gracioso, es simpático. Porque el que miente tiene horas en televisión, no hace en radio. Lo invitan a las presentaciones de fin de año de las revistas. Porque mintiendo en este país anda fenómeno. Mintiendo, ¿no ves que te cruzas en los pasillos con todo el mundo? Hola mi vida, querido, ¿cuándo nos vemos? Mentira. Están deseando que te salga un cáncer para quedarse con tu butaca. Entonces realmente quería decir esto. Que yo no sé, cada vez me veo más lejos de este ambiente. Porque cada vez me doy más cuenta que el que está equivocado soy yo. Igualmente a un vasco es muy difícil doblarle el brazo y sacarle la boina. Pero eso quería decir, ¿no? Viene un tipo, es un hijo de puta, un mercenario, traidor. Hace mierda a todos los compañeros y después se va ofendido. Viene una mina, tiene una vida de mierda, muestra el orto todo el día, las miserias. Después se hace la ofendida. Digo, ¿qué habrá que decirle? Habrá que pasar por acá, por la zona roja de Palermo. Y decirle, me encantaría que mi hija sea como vos, chau chica. ¿Qué? ¿Hay que mentir? ¿Hay que seguir mintiendo? Bueno, entonces vamos a hablar del contrato mucho más caro. Porque el culo mío todavía no está hecho. Y si lo tengo que vender, lo vendo por el resto de mi vida. Yo no vendo el culo. Yo no alcahueteo a nadie. Cuando digo yo, digo mi equipo. Bebo, Esteban, Belén, Listacio, todos ustedes, los que tuvieron y los que van a estar. Porque conmigo no trabaja ningún obsecuente ni genuflexo. Pero es bueno que le digan a su hijo, no digas mentira. No, no, no. Prepárenlo en el jardín. Decí mentira. Mentí, mentí. Y si tenés que ir al juez del divorcio, decir que papá te tocó el pito. Así mamá le pide más plata. Como también vamos a usar como mentira la violencia de género. Hay mujeres que son golpeadas y desaparecidas, pobrecitas. Y son víctimas. Y justamente las putas se hacen las ofendidas y dicen que violencia de género porque me dicen puta. Y si no sos puta no te hagas la puta. Y si no sos puta no cagues a la gente. Y no cagues a los tipos. Y no diciendo los canales de televisión como la tienen de grande. Trabajá de señora. Porque si no esto no cotiza, no cotiza. Yo no entiendo. No entiendo los valores. Es como que vas a una carnicería y dices ¿cuánto cuesta este chorizo? 10 pesos. Y este otro 10 pesos. Y este otro 10 pesos. Y este que es de chancho. Y este que es de cebu. Y este que es de perro. ¿Y por qué todo cuesta en 10 pesos? Porque todo vale lo mismo en esta carnicería. Y eso también me enseñó mi papá que no mentía. Que no valemos todo lo mismo. Que las chicas que trabajan acá de productora por 10 lucas y se levantan a las 4 de la mañana. No valen lo mismo que una por tirar el fideo en un boliche nocturno se compra un BMW. Que el tipo que recibe guita de los ladrones del gobierno. De turno. No vale lo mismo que el tipo que se juega a las pelotas y está censurado por todos los gobiernos por decir la verdad. No es todo lo mismo chicos. Y eso me gustaría explicárselo a nuestros hijos. A lo mejor ahora que estamos cambiando, cambiamos. Y empezamos a decir estas cosas. Empezamos a decirle a la nena de Belén. No, vos no tenés que dejarte tocar hija. No, no, vos no tenés que encamarte con un tipo para que te compre un auto. No hija, no, no tenés que hacerte puta para tener un programa de radio o de televisión. Podés llegar igual estudiando en el ISAR. ¿Qué sé yo? Para mí es eso. O de repente, el nene en cambio agarró la pelota, termina quinto año. Porque nos hace falta gente inteligente. Por ejemplo, es un país donde las heces ya no figuran más en el vocabulario. Y es un país donde nos reímos y pasamos un videíto. Que hay un idiota que dice la mitad de 100 cuánto es. No sé. Es muy triste, chicos. Pero si quieren les miento y les digo que ese pibe es un científico. Dentro de todo esto también quiero hablar que vi el debate anoche. Y ahí también vi el emporio de las mentiras. Y que todos se cocinan en la misma olla. Realmente cuando terminó el programa dije, tengo asco. Tengo asco. Me repugnan todos.